La S Norte 2, bajo la gerencia de Óscar Angola Lazo, logró nuevamente una importante inversión en equipos biomédicos que beneficiarán a los diferentes puntos de atención ubicados en el norte del departamento del Cauca, con una suma alrededor de los 200 millones de pesos que salen de recursos propios de la institución. Hoy nos encontramos aquí en la S Norte 2 tras el fortalecimiento de una campaña que hemos llamado Gestación, Tiempo de Amor y Vida, pero obviamente nuestros puntos de atención y nuestros colaboradores requieren de herramientas de trabajo para poder desarrollar esto. Hoy estamos haciendo, viajando a uno de los puntos de atención, una entrega de 94 equipos de acuerdo al plan de compras de la empresa social del Estado Norte 2 que hemos avanzado con recursos propios, los cuales cuentan con equipos como balanzas pediátricas, Doppler y monitores fetales, electrocardiogramas, lámparas, cuello de signes, que van a permitir en cada uno de los puntos de atención una mejor prestación del servicio para los usuarios y una tranquilidad para cada uno de los colaboradores en la prestación del servicio. También recordar que esto hace parte de una segunda entrega que ya hemos hecho también con recursos propios, unas anteriores para tratar de mitigar uno, esos adelantos tecnológicos que saltan a la vez por cada uno de los equipos, pero también por la deficiencia que había en cada uno de los servicios para poder prestar el servicio. Son alrededor de 84 o 90 equipos que estamos entregándole a la comunidad de cada uno de los municipios diarios de influencia, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos en compra y consecución de equipos. El periodo pasado también hicimos una inversión cercana, pero fortalecimos los procesos de laboratorio con compras de equipos de hematología y de química sanguínea para fortalecer los laboratorios para poder desarrollar las diferentes pruebas que se requieren para el diagnóstico de los usuarios. La S Norte 2 siempre está dispuesta a prestar los servicios más cerca de la gente. Tenemos amplias dificultades en el sector salud, pero está el compromiso de todos los colaboradores y con una tecnología que nos va a permitir encontrar unos diagnósticos. Además, estamos adelantando unos proyectos que son una necesidad sentida de la comunidad, que es el transporte asistencial básico, para poner también al servicio de la comunidad unas ambulancias que permitan generar unos traslados adecuados para cada uno de los usuarios. Aplaudir, primero que todo agradecerle a la gestión de la familia S Norte 2, de todos sus empleados. El compromiso que tienen en cabeza de su gerente, el doctor Oscar Angola, muy bien me parece a mí, estos equipos que van a hacer para el beneficio y prestar un buen servicio en los diferentes hospitales de nuestra S Norte 2. Para nosotros, como caloteños, es un gran beneficio y más para las mujeres, porque hemos visto que las mujeres hemos sido tenidas en cuenta en la adquisición de todos estos materiales. Sabemos que el hospital estaba en déficit de insumos y de materiales. Ahora ya creo que se están completando y estamos muy satisfechos y muy contentos del avance que está teniendo el hospital.